Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. Hola, buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor. En su casa, antes de que se hagan las plagas, si tiren algo, gracias. Señores, caballeros, no vull que desengatarme. El señor Preto, eixa va para usted. Cuando usted diga que han tenido que pujar en los impuestos porque Gandía está sin ser despenses, a continuación debe de decir lo que no dice, que han dejado a Gandía sin ser despenses el su partido, el Partido Socialista Obrero Español, en 29 años. Como se han dejado, 8. Han demandado préstamos que no hay 110 millones que no son legales porque no respalda la Generalitat Valenciana. Entonces, ellos que está ahí el señor Torró y todo el equipo que tenían anterior, es el alcaldes y que siga. Después, no hay un otro. La señora, la compañera que tiene, la alcaldesa, también, a ahorrar 10 millones, que diga a continuación lo que toca. A malgrat 10 millones de intereses del préstamos que va a hacer el meu partit, el Partido Socialista Obrero Español. También el Partido Popular, también ha hecho, que lo pague, también. Y ahora ve el señor Palmeza. El señor Palmeza, como está abrumado, va a buscarse un secretario. Y un otro señor, para no sé qué, debe de ser para hacerle palmes. Pues mire, de los chorrados que tienen ustedes, cobren 425 euros y los demás, fíquenos a la caixa de Gandiga. Igual como los despenses van a un príncipe. Eso es lo que tienen que hacer. Y no anan pasando la tirota unos a otros, yo tengo la culpa, que digo la verdad, digo mentira. No, 425 euros y se han acabado ya esconsejados en Gandiga. 425 euros y los demás a la caixa. ¿Vale? Y volan, se acaben esconsejados. Muy buenas tardes. Quería comentarles, donde estaba, bueno, donde está ubicada la cámara de comercio aquí en Gandiga, donde estaba el antiguo rebajón, pues había en la esquina justo delante de sus puertas una papelera. Y bueno, pues he observado que, bueno, que la han quitado. Y que yo sepa, bueno, vería de algo, eso no está. Por algún motivo, efectivamente, pues evidentemente lo habrá. Pero bueno, me gustaría que la pusieran, la pudieran a reponer lo más pronto posible, porque ya he visto, ya he pasado ya estos días con la mascota y tal, y bueno, ya he visto bolsas de excrementos en el sol y tal, al no estar la papelera. Entonces, pues nada, tienen mentira para ver si la pudiesen reponer a la mayor brevedad posible. Gracias y buenas tardes en Corresponda. Pase Persimancas y veis que las viviendas están acabadas desde Fatem. También he visto que la plaza está acabada y no entén por qué no podemos disfrutarla. Aquí corresponda. En el carrer Gregorio Ballas, número 5, primer piso, primera puerta, hay una señora que tira la basura por el balcón. Y en el mateix portal, el número 4, hay una señora que deja el rostís de casa todo el día lladrant y se inicia el balcón y es pisa en el balcón y toda la acera está haciendo un asco. Hola, buenas tardes. A quien corresponda, que supongo que será a Parques y Jardines. Hoy he estado en el parque Joan Fuster, creo que se llama, que está enfrente del Centro Social de Corea y la verdad es que está súper abandonado. Una que están los balancines, esos que tienen forma de caballito, que estando allí se han dado dos nenes porque están sueltos y se dan en la cara. Otra que están, el suelo eso que ponen, que es como de goma para que los nenes se están en algunos tramos, está súper gastado. Y suciedad hay por un tubo y eso no es ni de un día, ni de una semana. Eso está horriblemente de hojarasca, de cosas, luego dice que no pueden entrar perros, pues no sé qué será peor, si que esté un perro, que esté como está el parque, a quien corresponda. Sob una sòstia del MISAP. Vaig a felicitarlos porque han fet una cosa preciosa en els 50 anys, que és el llibre que han fet, igual que el sopar de gala que va haver el dissabte, va ser tot divino. Molt bé. Moltes felicitats. Els ho han preparat i aquí ho han fet. Gràcies. Aquí per supongo. Adéu. Este mensaje va dirigido para el señor Ciro Palmeiras. Señor Ciro, haga el favor de recapacitar y haga una moció de censura para que le devuelva la Junta de la Alcaldía de Gandía al partido que ganó las elecciones, ya que usted la entregó a la Alcaldía con los votos que ganó del PP y, por ejemplo, al PSOE y a los talanistas, que, por cierto, el espectáculo que dieron ayer el sábado en Valencia dice mucho, hay mucho que hablar. Y si usted ¿cómo se lo digo? Ah, si usted la tenía tomada con el alcalde, el señor Torró, el señor Torró ya no está. Así que le capacite y piense que lo que le pueda pasar en las próximas elecciones. Muchas gracias a quien corresponda. Otra llamada, muy buenas tardes, buena viscada. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.